No, María José, se hizo el evento de mural a nombre de mi papá. Me conmovió muchísimo porque estábamos la familia hablando acerca de lo que significaba recordar a mi papá. Y él tomó la iniciativa y se paró y dijo que a nombre de todos los boxeadores, él se subía como parte de la familia de Zunayman. Y ustedes lo saben, así es como lo sentimos. Mi mamá, desde mi mamá, todos mis hermanos, todos los sobrinos, mis hijos, todas las personas, sobre todo los boxeadores, son parte de la familia de Zunayman. Y yo a Neri, hasta que no sea campeón mundial del CMB, no voy a estar satisfecho. Es un boxeador que ha batallado mucho. Siempre le voy a exigir lo del peso porque tiene tantas facultades y tiene un estilo muy comercial que se merece llegar al campeonato y ganarlo y un día ser campeón del Verde y Oro. Tiene una pelea durísima este próximo sábado en Ciudad Juárez contra Demarcus Corley. Corley ha peleado con Sabiuda, con Cotto, con Mayweather, con muchísimos boxeadores. Y siempre va preparado al mil por ciento. Es una gran persona también y pues es una pelea muy dura. Nos pasamos aquí el micrófono a la pantera. Ya no digo mil.